Se vale saltar Conocí a una princesa Y su sonrisa era de perla Un ligero adoramota Y gastas en su cabeza Princesa de Leska Reina del Blue Llévala a sus espaldas De las cederas cavernarias Un simio con perro y patas Y con mugras de laura Sonará gracioso Yo quiero ser tumugroso De humilidad por trombón De humilidad por trombón De humilidad por trombón Una bolsa llena de bachas Con una boina con su rastro De humilidad por trombón 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 Para mí una doncella Para él una cualquiera Sonará gracioso Yo quiero ser Yo quiero ser No los oigo Yo quiero ser Yo quiero ser tu perro son Cambio mi lira, por favor Sin pereza y en amplificador La dosa llena de vallos Por una boina con su rastro Cambio mi lira, por favor Sin pereza y en amplificador Una bolsa llena de bachas Por una boina con su rastro Por una boina con su rastro Por una boina con su rastro Tumgrosso Por una boina con su rastro Por una boina con su rastro